¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireya, una mexicana en París y hoy vamos a visitar un lugar insólito de esos de los que me gusta invitarlos. Estamos en el primer cementerio de mascotas en el mundo. Este cementerio fue creado en 1899. El lugar donde se construyó este cementerio era el lugar preciso donde los parisinos venían a pasar su domingo, ya que estamos al lado del Sena y esto era una isla. En 1898 aparece una ley que permite enterrar a los animales. Así que Margarita, una activista feminista de la época, amante de los animales, tiene una grandiosa idea de... ¿Y qué tal si creamos el primer cementerio para los animales? Ustedes ya saben y creo que se han topado con gente que en realidad le gustan más los animales que las personas. Pues yo creo que Margarita era una de esas personas porque, amigos, ella creó el primer cementerio de mascotas en todo el mundo y no escatimó en gastos en obtener uno de los mejores terrenos para construir este cementerio. Y la idea es que no nada más iba a ser un cementerio, también iba a ser un museo dedicado a los animales, pero en realidad solamente se quedaron con el cementerio. Creo que esta es una de las tumbas, de las primeras tumbas que hubo. Tiene la fecha de 1894 a 1900 y este cementerio se abrió en 1899. Sin querer queriendo, este cementerio resultó ser un negocio muy fructífero para Margarita, donde en realidad ella se llevaba muchísimo dinero y, como les digo, sin querer queriendo, porque todo esto nació por el amor a los animales. ¿Ya viste, Sandro? ¡Mira los perros! Sandro, ¿ya viste los perritos? ¡Mira! ¡Wow! Vean esta tumba súper bonita ahí con la estatua del perro. Me imagino que a escala real. Bebé, de 1985 al 2000. A nuestro perro más humano que un humano, el más bello y mervelloso de perros, compañero fiel de buenos y malos días en nuestro corazón por siempre. Yo personalmente he conocido a gente que está muy deprimida o que ha estado muy deprimida por el fallecimiento de uno de sus animales y lo puedo entender. Nunca he pasado por ahí, pero con Luna yo creo que el día que se muera no sé qué voy a sentir, sentir horrible. Marc sí ha pasado por la muerte de un perro, de su perro, y dice que sí es muy traumático. Mi pregunta es, ¿ustedes qué estarían dispuestos a hacer por sus mascotas? Pues estos perros tenían sucesiones de foto profesionales, como podemos ver, ¿no? Rainbow, Sissy y Belil. Y cada uno de estos tres perros tiene su propia dedicatoria. Estas llaves de agua están aquí listas para rociar todas las plantas y flores del lugar. Este también tiene su arbolito de Navidad. Este sí tiene una plantita natural y de hecho está regada, está mojada la tierra. Y como podemos ver, la tumba está pulcra, limpísima. Y de hecho ahí dice, Kuki murió en el 2017 y dice, tú eras nuestro hijo y lo serás para siempre. Tuvo el detalle la persona de ponerle una florecita aquí. ¡Wow! Busta, que murió el año pasado, en el 2020. Me imagino que fue un año súper difícil para la familia. Pasar por la muerte de su mascota, que obviamente se ve que lo amaban con todo su corazón. La tumba está pulcra, limpísima, que incluso tienen ahí veladoras prendidas. Como ya les comenté, este cementerio se encuentra a un lado del río Sena. Y en los años 70, creo que en 1976, una parte del cementerio se derrumbó hacia el agua. Y la familia decidió que ya era hora de ponerle fin a este cementerio. Supongo que los trabajos que imponía el cementerio ya no les convenía y ya iban a desaparecerlo básicamente. Pero la ciudad de Anier, que es donde nos encontramos, decidió que no dejarían que eso pasara y que ellos se iban a encargar de él. Y así es como este cementerio pasó a ser parte de la administración de la ciudad de Anier. Quiero que vean esta tumba. Para mí es un símbolo de fidelidad absoluta. Este perrito murió en el año 92 y hasta la fecha su amo viene a limpiar la tumba. Está pulcra y tiene un arbolito de Navidad. Ya han pasado casi 30 años de la muerte de este perrito. No cabe duda que el amor tiene muchas formas. El monumento que estamos viendo aquí atrás es un monumento dedicado a los perros de la policía. Algunos perros incluso han muerto en servicio. Un perro que nació en 1927 en Nueva York. Y murió en el año 34 en París. Quiero que vean estas tres tumbas enfrente. No sé si son tres o solamente dos. De Miss y Elvis. Que parecen ser que murieron los dos en el 2010. Pero nacieron en diferente año. En el 96 y en el 97. Las tumbas están pulcras. Las tres con flores naturales. Tulipanes. Wow, estoy impactada por el estado de estas tumbas de verdad. En este cementerio hay incluso perros. Perros que son celebridades. Es el caso de Rantantá. Que salió en una serie francesa. Que es conocida mundialmente. En tiempos normales. Viene mucho japonés a visitar esta tumba. Y muchos americanos. Listo, esta es la tumba de Rantantá. La tumba de Rantantá. La tumba de Rantantá, que es la tumba de Rantantá. La tumba de Rantantá. Y donde viste el nombre? Aquí. Ok Troytown Darling B Troytown Este es como nombre americano Darling Suponemos que fue campeón Porque vean ahí tiene como una copa De primer lugar Aquí podemos ver otra extensión del cementerio Aquí hay más espacio Porque por lo menos De este otro lado Ya se va viendo un poco más lleno Margie encontró la tumba de Kiki Creo que se llama Es un chango Vamos a verla Aquí está La foto del changuito Dorma chérie Tu fue la joie de mi vida La tumba de los ponis Y esta es la tumba de unos ponis Las personas que crearon Y las que han administrado este cementerio A lo largo de su historia Son personas que aman a los animales Y en 1958 Un perrito callejero Curiosamente llegó a las puertas de este cementerio A morir Entonces los que administraban el cementerio en esta época No fueron indiferentes a su causa Así que lo recogieron Y lo enterraron por aquí Y él tiene su tumba Y ella explica un poquito Sobre su historia La cual me parece Muy bonita Y que eso es algo particular Porque por acá no se ven animales callejeros Aunque cabe recalcar Que en esto En los años 58 Yo no sé Cómo era la situación La tumba de Drac Supongo que es un perrito Que nació En el año 41 Y murió En el año 53 Eso quiere decir Que vivió En la segunda guerra mundial Y de hecho Aquí lo confirma Dice Fidel Acompañante Desoras trágicas Amigo precioso En el exilio Reina Elizabeth Princesa de Rumanía Wow Aquí ya son tumbas muy viejas Posiblemente Los que fueron Su familia Pues ya fallecieron Y nadie ha venido A cuidar de sus tumbas Los lazos de amor Son eternos Son más fuertes Que el dolor Te amamos fuerte Tu familia Michelle Y tu mamá Este es el mensaje Que tiene Para su perrita Que se llamaba Chloe Murió en el 2017 Ay me conmovió El mensaje Aquí en este lado Tenemos La tumba De un caballo Y es uno De los caballos De la fundadora De este cementerio Ay me pongo Sentimental Les juro Ese amor Tan grande Que tienen Los humanos A ciertos animales Porque me pongo Sentimental No lo sé Pero Aquí están viendo Es un monumento A Barry Barry fue un San Bernardo Que salvó la vida A 40 personas Básicamente fue un héroe La desgracia es que La persona número 41 A la que iba a salvar Lo mató Creyendo que era Un lobo Esto solamente es un monumento A Barry Para recordarlo Con mucho cariño Ya que en realidad Barry se encuentra Disecado En un museo En Suiza Vean el monumento A Barry Tiene de hecho Como una niña En su espalda Donde la está rescatando Que bonita historia Un héroe de verdad Aquí en esta tumba Hay 100 gatos Enterrados Son gatos De una asociación La asociación De esta ciudad La ciudad de Anier Donde estamos Wow Esta tumba Está súper bonita Es en piedra tallada Me pregunto yo Si es mármol Se nota que es De algunos chinos Y de hecho El gato Estaba bellísimo Vean nada más Cómo estaba No entiendo su nombre Shishishu Shishishu No sé si se pronuncia así Murió en el 2018 Estoy segura Que todos conocemos Por lo menos Una persona Que se identifica Más con los animales Que incluso Con los humanos Está comprobado Que hay perros Que darían la vida Por ti Y estas personas Tienen una bonita manera De darle homenaje A estos animales Yo no sé Qué opinan ustedes Para mí es bonito Al final Y creo que estas personas Tienen un lugar A donde venir Y llorarles Limpiarles la tumba O ocuparse de ellos Y agradecerles Por tantos años De fidelidad Y compañía Y amigos Si les gustó Este video Les invito A que se suscriban Al canal Para que vean Más videos De este tipo Y nos estamos viendo Para el próximo video Déjenme sus comentarios Y sus likes Que eso nos ayuda muchísimo A los creadores De contenido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!